Es una muestra que reúne un conjunto de artistas argentinos e internacionales a partir de la convocatoria abierta que hace Bienal Sur y también algunos artistas que nosotros invitamos. La muestra de alguna manera trata a través, por supuesto, de obras muy distintas, muy diversas, con diferentes tonos, diferentes registros, diferentes soportes. Trata de reflexionar e invita a la gente también a reflexionar y a imaginar, a tratar de imaginar un futuro mejor y un futuro más sustentable. Desviaciones es una muestra temática, es una muestra que parte de un tema que tiene que ver con la naturaleza. A partir de la problemática de la naturaleza se plantea la cuestión del paisaje. Y a partir del paisaje se empiezan a hacer otras preguntas, porque el paisaje ya no es solamente el paisaje relacionado con la naturaleza, con los espacios amplios, como que podemos decir al río, la montaña, sino que se empiezan a plantear cuestiones que tienen que ver con el paisaje cotidiano, con la vida cotidiana. Y a partir de esa cuestión también empieza a encontrar relaciones con otras cuestiones, como la ficción. Es un cruce de distintas maneras de pensar esto de la naturaleza y del paisaje. Estoy presentando en esta ocasión un videoarte titulado Cóctel de oro negro. Es una toma bastante introspectiva sobre el río negro, en la cual planteo poner un cuestionamiento un poco las dicotomías entre la naturaleza y lo artificial o la explotación. Una vez leí que el rectángulo, por ejemplo, es una figura que no existe a simple vista en la naturaleza. El rectángulo que constituye absolutamente todo lo que conocemos, es una medida que vemos constantemente, es algo creado por el hombre. No sé, creo que la pieza lo que viene a señalar también es que esas cosas de alguna manera linken con otras. Trabajo hace mucho en aspectos que tienen que ver con la tecnología como espejo de la evolución del hombre. Siempre me pregunté por qué las formas tecnológicas domésticas tienen la forma que tienen. Si uno no tuviera noción de escala, uno vería como una maqueta. Vería una maqueta de una ciudad, por ejemplo. Y en ese juego sale Babel, sale esta muestra, que es como una especie de gran reservorio de motherboards, de computadoras. Conformadas en una especie de conglomerado que aparenta ser una especie de ciudad. Considero que es una muestra que va a ser muy importante, que va a tener muchísimos visitantes y que por supuesto va a sumar a la cantidad de público que pasó durante el año 2018, casi 35.000 personas que visitaron nuestro museo. Entonces, esta es una propuesta más para que la gente venga a disfrutar de arte nacional e internacional y que se está inaugurando paulatinamente durante todos estos meses en los cinco continentes. ¡Gracias!